¿Qué es el servicio público al más alto nivel? En nuestra estructura de gobierno presidencial, por decisión del presidente, fue la generosidad de Frey Montalva y la generosidad de Elwin la que me permitió desempeñarme en estos cargos. Bueno, tiene una característica, ahí uno es servidor de todas las aspiraciones de Chile desde el punto de vista del entendimiento y la óptica que le da el gobierno que integra y particularmente el presidente. Entonces es enormemente estimulante, digamos. En economía yo estuve como consecuencia de que teníamos una... la estructura económica del país era virtualmente socialista desde el punto de vista del consumo, ¿no es cierto? El Estado era el que tomaba todas las definiciones y el presidente Frey estaba altamente preocupado de los niveles de la inflación. Eso fue... la cartera que más cambios tuvo fue la de economía, porque es el ministerio de la despensa, el ministerio de la veña de casa, el ministerio que reflejaba la... tenía la obligación de informar una vez al mes la inflación que tenía incidencia en todos los efectos de créditos y de otras materias. Entonces el presidente tenía una gran preocupación sobre ese tema. La... la... discusión, la crítica a algunas medidas no solo provenía de los sectores de la oposición, oposición de derecha y izquierda que tenía, sino que también provenía del propio partido. Entonces, después que tuvo que reemplazar a Carmona, que se iba a hacer la... su candidatura a senador por el norte, pensó, parece don Eduardo, que por mi vinculación con todos los grupos y tenía una buena relación con los parlamentarios, en fin, yo podía aligerar y efectivamente en eso... en eso me fue relativamente... relativamente bien. Pero el ministerio de Economía de la época era, como digo, un ministerio muy... muy preocupado de que por primera vez empezamos a juzgar aquello de la ley de la oferta y la demanda y entonces cuando de repente faltaban... se nos disparaba el peso de las papas, había que preocuparse, ¿dónde están las papas? Y entonces había que traer... hicimos una negociación una vez que se nos había disparado el azúcar, hicimos compras de azúcar en Cuba, fuimos muy criticados, en una oportunidad que llegaron dos barcos con plátano y había una sobre oferta de plátano, se nos ocurrió dejar libre el precio y casi me pusilaron en el Congreso porque no estaba... el país no estaba... no había cultura de buscar el mejor precio, sino que el Estado tenía que decir, mire, estos plátanos se venden a 10 pesos y como se dio de que habían unos a 10 pesos y otros a 50, entonces, ¿cómo? ¿dónde estaba la...? Y la historia de la inflación todo el tiempo. Pero fue una experiencia de participar muy directamente, como además yo venía de la subsidiaria del interior, tenía bastante acceso al presidente, así que fue una experiencia que... fue un ministro que no renunció forzado, sino que renunció porque me fui a hacer cargo de la campaña de Raúl Miro. Y tengo ahí una carta que me envió don Eduardo, que es muy afectuosa, y me dice que siendo tan joven he alcanzado lugares muy destacados. Y se acuerda de que, tal vez de mi época, de que me portaba mal porque siempre con un espíritu un poquito jovial así de... Mi cargo inicial, cuando yo me vengo del Congreso, en los inicios del 65, cuando recién había asumido el gobierno de don Patricio, fue al Ministerio del Interior como asesor jurídico. Pero en el Ministerio del Interior habían dos ministros virtualmente. Uno era Bernardo Leito, preocupado fundamentalmente del tema social, la incidencia que tenía las negociaciones de los organismos sindicales, en fin, con lo cual tenía siempre una controversia con el Ministro de Hacienda, que era Sergio Molina, que quería mantener determinados niveles y Bernardo siempre tenía comprensión para darles más. Entonces, los trabajadores iban a discutir los pliegos, no al Ministerio del Trabajo, sino que se venían directamente a Interior. Ahí, en ese periodo, además, a nosotros nos correspondió, en la vinculación directa con el Ministro Leito, preocuparnos del tema de las incidencias que en seguridad y orden público producía la reforma agraria. Y, como he dicho antes, gracias a Dios pudimos realizar una reforma agraria sin derramamientos de sangre. Y el otro ministro era Juan Hamilton. Juan Hamilton era un poco mayor que yo, muy dinámico, muy... una especie de comentario público, era el Kennedy chileno, que se yo, porque era juvenil. Y entonces él se preocupaba fundamentalmente de la relación con carabineros y se preocupó mucho del tema de la construcción de poblaciones sobre la base del trabajo de los propios pobladores. Realizar operaciones en que se le entregaba a la gente el terreno y se le entregaban las bases como para que se construyera en conjunto fue una solución que se realizó por todo el país. Cuando se va a Juan a Vivienda, el presidente me designa como subsecretario del Interior. Ahí trabajé primero con Bernardo, con quien venía trabajando muy ligado cuando era asesor jurídico ya, y luego con Almundo Pérez, otra gran personalidad.